Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti Y te voy a dejar al fin, tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa Y por eso me voy Pero no, no sufriré tu alquipez Aunque puedas vivir con el mundo a tus pies Sin mi más grande amor Tan pequeño lo ves Meses menos Y ese es mi coraje Y si no te gusta lo que traje Adiós ¡Adiós! Que de algún modo Seguiré mi viaje Seguiré mi viaje ¡Adiós! 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 ¡Adiós!